Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires María noven, quien soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. Y cada macho mis pies, como un ratón en mi trampa edad es. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantándole y amando también. Si el bando no me provoca, tia ratata, la muerde fuerte la boca, tia ratata, comes espasmos me flor que yo tengo mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando y la voz. Y canto, canto, que nadie jamás cantó, y sueño, sueño, que nadie jamás soñó, porque mañana es hoy, con el ayer después. Ché, lai, 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 lai La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días María Tango, María del Arraval, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires soy yo.